Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes desde la ciudad de Cali. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy como todos los martes les traemos un nuevo video. Si te gustó el anterior, deja tu comentario en la parte de abajo. Ahora sí, vamos con los acordes. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nada del mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón Y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado de mi mano Te conozco, hijo mío Te conozco, hija mía Te conozco, hija mía Yo te hice entre mis manos Y el amor te di Y el amor te di Porque te amo Te amo Te amo ¿Por qué te callas? ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? ¿Por qué me huyes? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste Nada del mundo me interesa más que tú Sé que te duele el corazón Y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado de mi mano Te conozco, hijo mío Te conozco Te conozco Te conozco Te conozco, hija mía Te conozco, hija mía Te conozco, hija mía Yo te hice entre mis manos Y el amor te di Porque te amo Familia, familia, eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que así es la manera que puedes ayudarnos Para llegar a miles de corazones en todo el mundo La pregunta de la semana es Si tienes mascota o mascotas ¿Cuáles son sus nombres? En el caso nuestro tenemos cuatro Se llama Trueno, Tormenta, Fuego y Brisa También quiero invitarle para que te suscribas a nuestro canal En la parte de abajo en el botoncito rojo Le das clic y te suscribes Recuerda activar la campanita de notificación Para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo video Les mando un fuerte abrazo para todos Bendiciones, nos vemos el próximo martes Chao, chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil